Where's Tosh? I thought he'd be here by now. He already left the ship. I thought you... Sir, we have an incoming transmission. It's highly encrypted. Patch it through. Well, well. The infamous Jim Rayner. My name is Nova. We should talk. Now, what would one of Meg's pet ghosts have to say to me? Tosh is lying to you. Get Tosh on comes. I'm sure he's listening in any way, but he could not. We Spectres be the future. You just couldn't handle it, little girl. Every ghost that became a Spectre has gone on a psychotic killing spree. The ones I've captured are held in New Folsom. Don't listen to her, brother. Help me bust these Spectres from New Folsom. And we'll bring down Minx together. Tosh wants to reactivate his Spectre buddies, using the substances you helped him collect. New Folsom is full of psychopathic killers. Do you really want to release them into the galaxy? I'll help you against Minx. And my people will too. She won't even join you. He's a psychotic time bomb. He'll be on your side. Right up until he puts a knife in your back. This be the moment of truth. Make your choice. Spider-Man. I'll help you in. ... We'll help you with the ghost. And if we help you with the little seks... We give all these abilities. But if we help you with the sexy ghost. We give... ...ghosts and all these abilities. But since Jim Raynor is hot, we'll help you with the new voice. Si So Esto es donde Tosh planea construir su ejército de Spectre He identificado 3 localidades que son vitales a su operación Nuestro primer objetivo será el Jorium El siguiente serán los tanques de Terezín Y finalmente, el indoctrinator psionista que Tosh usa para completar el proceso de activación de Spectre Bien, así que destruimos todos los tres de esos objetivos y Tosh está fuera de negocio Tosh sabe todo el truco en el libro cuando se trata de la infiltración Puedo penetrar la mayoría de sus defensas, pero necesito tu equipamiento para que los siga ¿Y qué es Tosh? Dejadlo conmigo He cerrado una zona de lanzamiento para tus fuerzas Vamos a comenzar esta partida ¡Nove a Ok, si, otro capítulo más de Starcraft 2 ¿Avanzar con Nova primero? No vamos a ir por acá ¿Ves a ese marauder de adorado? 50 créditos me diré que podía sniparlo de aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Abajo? Ok, aquí vamos Quédate chico, chicos Tosh puede tener algunas sorpresas malas esperando por nosotros. Si, considero que es terminado. Ok, muerto. Ok, muerto. Los vamos a dejar acá porque después no tenemos rango de edición con ese. Ok, vamos a juntarlos aquí. Ok, creo que fue mala idea. Ok, vamos a ocupar de nuevo este impact. Esperamos no perder tanta masa. Ok, ok, ok. Seguimos avanzando. Seguimos matando aquí. Ok. Volvemos con nuestros marines acá. No se para donde se fueron las medivacs. Uh, uh, serios. Ok, esperemos que avancen nuestros medivacs. ¡O 나�as entienden! ¡Siempre son, por supuesto! ¡Eso es verdad! ¡Siempre son adiós! ¡Siempre son las llaves! ¡No hay problema! ¡Siempre con un negocio! Solamente, contento... AHD, ya está listo. ¡Bien! Bien, bien y fácil. ¡Vamos! Ok, vamos a devolvernos ahora para que se nos recupere esta desgraciada aquí. ¡Vamos a esperar a que se recupere! Vamos a avanzarla acá. ¡Outstanding! Ok, ahora vamos a avanzar con esta acá. Vamos a inhibiar el Fire Bomb acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hizo daño! ¡Oh, oh, oh! ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡ità Narré, hop! ¡Vamos! ¡Los marines no me dan más rango! Maldita sea! ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con группa! ¡600! ¡Vamos! Vamos a ver si lo ayudamos un poco, ah pero no me ayudas más con la torreta Ok, ya, muchas gracias Si, tatatan Ok, y eso sería, si Bueno, menos Yeah, yeah Nunca tomaste a ti como un tratador Has vivido un largo, largo camino, hermano Buena trabajo, chicos. Nuestro siguiente objetivo es los tanques de Terezín Voy a cerrar la zona de lanzamiento para ti, se prepara Se prepara, yeah Segunda parte De tres, son tres, sí, son tres partes Segunda parte de tres Ok, vamos aquí a sobrevivir, ya que tenemos Estoy diciendo que vi algo Deberíamos cubrir el lugar en autoturrets Eso encontrará Entendido, comandante Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios On the move Yeah, me gusta esta cosa Executing Of course I like it Victory is ours Victory is ours Victory is ours And we Ok, estamos listos acá Ya que quería eso Ja, ja Ok, vamos a hacer la corta acá Vamos a hacer la corta aquí Ya que esta cosa me da rango acá Y... Uy, se me detaldeó el... El mouse Uy, se me detaldeó el... Lo lazo Ok Con esto me dan rango así que... Murieron esas cosas Con eso me dan rango aquí Así que no tengo problemas jugando así Dale, 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 dale Ok, murieron ahí A ver, vamos a vernos por acá A ver si tenemos más cosas bizarras Vamos a tener una torreta Oh, 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 la torreta, oh Ok, murió la torreta Vamos a avanzar con los tanques ahora Vamos a bajar los tanques por aquí Parece que ahí tenemos un par de marines que matar Ok Ahora avanzamos acá Ya que los tanques tienen rango Oh, yeah Ok, vamos a dejarlo free por acá Vamos a vernos aquí Y lo voy a bajar acá Oh, my God Murió tanque Ja, maldita sea Ok, no me van a hacer daño ahí Jajaja, así me gusta Oh, yeah Muy bien Uy, yeah, yeah Parece que es muy bien el tanque Vamos a dejarlo ahí a ese tanque Vamos a dejar esta cosa acá A ver que me dé el rango Vamos a ver a Nova Allí, vamos a dejar a Nova acá Ta, 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 ta A ver, R, R, R Chú, 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 chú Chú, 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 chú Uy, cabum Ok, vamos a ver los Reapers Parece que los Reapers no aquí Parece que los Reapers aquí no van a hacer mucho daño Ok, no van a hacer mucho daño los Reapers, no supuse No Jesús No amén No lo supuse No a ver Supuse que no iban a hacer mucho daño, así que Chú, chú, chú Venga a Liber Venga a Liber Estas disponibles, de pronto. ¡Tienes el reaper, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Tienes nada! ¡Vamos! 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 Tengo una prisión para ti, Mr. Rino. ¡Vamos! ¡Vamos! No me voy a llevar ningún reaper herido, así que no quiero tanto... ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Quieres algo? ¡Vamos! 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 Okay, seguimos avanzando acá. ¡Vamos! Okay! No nos van a hacer daño a eso, así que seguimos avanzando aquí. Tenemos un parte marina aquí. ¡Oh! ¡Yeah! Este daño me gusta así que... harto daño considerable. Ok, ahora nos traemos los Reapers para acá Los dejamos aquí y avanzamos con este A ver, ¿qué tenemos por acá? Este es... Ready for war Ok, esto nos da mucho más rango Oh, 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 ay Ok, ahora nos traemos el tanque Tanque, tanque, ven para acá Tanque, ven para acá Y quédate aquí Oh, sí, ahora vamos a meter harto daño Vamos a meter en la lucha Oh, me gusta Sí, harto daño Vamos a meter acá ahora Sí, sí, sí Ok, ¿a dónde está Nova? Aquí está Nova Ya que no tenemos la torreta acá Vamos a snipear aquí Un touch menos On the move On the move Oh, oh, my gosh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok, vamos a sacrificar esto porque quiero un médico para recuperarnos Y ahora quiero los Reapers que tengo acá A ver que el grupo herido, el más herido aquí Y este lo vamos a dejar acá Vamos a traerme estos para acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no